Con la presencia del presidente Otto Pérez Molina, el Ministerio de Educación lanzó la plataforma electrónica denominada Ficha Escolar. La Ministra de Educación hizo el lanzamiento de darle el seguimiento a lo que hace dos años se lanzó en el Ministerio de Educación, que es el Mural de Transparencia. Como parte de eso, para darle la continuidad, hoy se hace el lanzamiento de la Ficha Escolar. El Mural de Transparencia daba información a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel municipal. Ahora, con esta ficha de la escuela, la ficha llega directamente la información a cada uno de los establecimientos. Ahí lo puede accesar cualquier guatemalteco, es parte del servicio de información y de transparencia en la gestión que se está haciendo en el Ministerio de Educación. Y además de eso, nos ayuda muchísimo también para mejorar todo el sistema de educación, estando la información actualizada y prácticamente en tiempo real de cada uno de los establecimientos, por distante que esté. Así que es verdaderamente importante este lanzamiento que hace hoy la Ministra de Educación.